25 de agosto de 1959, 25 de agosto del 2017, ¿en qué ha evolucionado la historia si es que ha evolucionado en algo? Empezamos mal, empezamos mal, porque el sentido en el que evolucionamos no es el correcto, de manera que da igual que evolucione más. ¿Qué pasaba en el florido pensil en el 59? ¿Qué es el florido pensil y cómo eran esas niñas que estaban en esa aula? Pues eran niñas como las de hoy, como las de cualquier época, que nacían a un mundo donde nadie les decía explícitamente, eres un ciudadano de segunda y te vas a dedicar a limpiar todo lo que ensucia el ciudadano de primera. ¿Siguen siendo las mujeres en el siglo XXI, ciudadanas de segunda? Sí, sin duda. ¿No ha evolucionado nada la historia? Bueno, ha evolucionado en cosas, denominaciones, acepciones, pero lo básico, lo fundamental, el respeto por la persona que hay dentro de una mujer, no. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa en este aula, en este colegio? En este colegio pasan muchas cosas. Pasa que se fragua una amistad indeleble entre cinco personas que se enfrentan a la misma pesadilla de ser aleccionadas para ser esclavas y lo superan y algunas incluso siguen el ejemplo que se les ha dado, pero absolutamente todas, y eso se ve al final de la función, encuentran un camino mucho más deseable y mucho más de acuerdo con sus necesidades y deseos. Es un final feliz. Porque esto es una comedia, pero desgraciadamente la mayoría de la gente que ha recibido esa educación y que ha recibido ese adoctrinamiento brutal no lleva una historia normal, no se permite cosas a sí mismo, no se perdona cosas, no es capaz de perdonar, por ejemplo. Ese tipo de educación nos hace muy prejuiciosos porque después de ser tan enjuiciado, la tendencia natural es, en cuanto tienes tú la postura del escalón de arriba, enjuiciar al de abajo, ¿no? ¿Al de abajo, al de al lado, al de enfrente o al de arriba? Entonces, nos hace prejuiciosos y nos hace malos. ¿Cómo se puede llevar a escena un texto tan duro, tan amargo, tan ácido en ocasiones a la comedia? Pues porque como la base de la doctrina, lo que se escribió y se prácticamente hizo norma de forma física por parte del franquismo, es una actitud que no solo es del franquismo, es una actitud generalizada, de la que yo me pregunto, hermano, a ver si alguien me puede sacar de esta duda, ¿cómo es posible que todas las religiones, civilizaciones, sociedades, hayan estado de acuerdo en un solo asunto y es que nosotras estamos para cuidar a ancianos y para servir? Cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo para nada más que para eso y para la hora. ¿La culpa la tiene el hombre? No, la culpa la tiene el sistema. ¿Sistema gobernado por hombres? Exacto, la culpa la tiene el hombre. Yo entiendo que el hombre no sale exactamente beneficiado en todo esto. Pero su papel tampoco es agradable. Yo no digo que el papel del hombre sea agradable. Lo que pasa es que de los dos papeles desagradables, uno mancha y el otro limpia. Entonces es como ya lo último de lo último del final. Y esto pues debería haber cambiado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que debe ser, yo sospecho que hay alguna razón económica, porque en este mundo pasan muchas cosas absurdas, pero todas son por dinero. ¿Ha cambiado la historia en las aulas? Espero que sí, yo hace mucho tiempo que he salido de las aulas, pero yo espero que sí. En el 59 eran las niñas, los niños, los que a través del borrador, de la pizarra, se les pegaba. Pero ahora, sin embargo, la historia prácticamente ha cambiado dándole la vuelta a la tortilla. Ahora, en el 59, los niños tenían miedo a los profesores, y en el 2017 los profesores tienen miedo a los niños o a los adolescentes. Pues mira, no deja de ser el rebote pendular de todo lo que pasa en la historia. Te quiero decir, acción-reacción. A ver, la historia es que nadie se imponga a nadie y que nadie utilice la violencia contra nadie. ¿Y esto cómo se hace? Por medio del respeto. No hay otra fórmula. La educación ha evolucionado, la educación no ha cambiado, la educación se ha quedado estancada. La educación es bastante inútil. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora bajo mi punto de vista. Pero es un punto de vista. Yo tampoco tengo hijos, no estoy al tanto de los cambios de los sistemas educativos, ni de las asignaturas, ni me entero de puro refilón. Pero sí opino que la educación se ha pervertido, o sea, en manos de los hombres, ese concepto de educación que es preparar a un niño para vivir en este planeta, eso ya no existe. Si es que alguna vez existió, cuidado, porque yo pienso que el hombre es un gran acuñador de palabras a cuya altura nunca está. Honestidad. Nos decía antes, Chiqui, que esta función, esta comedia, a ella le ha ayudado haciendo este viaje al pasado a entender mejor a su mamá. ¿Qué te ha ayudado a ti? A mí me ha ayudado a reconocerme en determinadas cosas y me ha ayudado, sobre todo, a exorcizar a algunos demonios. Porque yo era una niña muy disciplinada, muy disciplinada. Nunca protesté, nunca hice chuletas, nunca... Yo fui un aburrimiento de niña. Pero claro, a las monjas yo les encantaba. O cuanto más aburrida eras, eras mejor mujer. Y entonces, pues yo es que no puedo decir que a mí me trataran mal las monjas, pero sí puedo decir que ahora de mayor tengo la sensación de haber superado una especie de abismo tremendo sin haberme dado prácticamente cuenta de lo que estaba haciendo, porque la peor actitud que se puede tener ante esta barbarie de educación es la del sometido, que fue la que yo tuve. Yo me podía haber convertido en cualquier clase de bicho, porque los modelos que tenía eran nefastos. Digamos, por parte de la educación, luego en mi casa no, pero los modelos que tenía en mi educación eran todos nefastos. Este tipo de tipas que refleja la función. Esta inspectora que te hablaba de los símbolos del nacional, sindicalismo, y los niños estaban al nacional, sindicalismo, nacional, sindicalismo, nacional, sindicalismo, nacional, sindicalismo, nacional, sindicalismo... ¿Para qué sirve tener niños ocho horas haciendo eso? Siendo una mujer que no paras de hacer teatro, que seguramente te llegarán varios textos al cabo del año, ¿por qué decides hacer el florido pensil? El florido pensil me parece interesante como temática, puesto que la problemática de la mujer en esa educación es algo que pesa más en la actualidad. Siempre diré que de aquellos polvos estos lodos... ¿Qué mal se me da el refranero, hijo? ¿De aquellos polvos estos lodos? Te aseguro que yo... Pues algo así. Digamos que a la gente se le educa para aborregarse, entonces, pues, hacía falta. Yo creo que era lo que estaba pidiendo la situación, un poco, ¿no? Que la puerta de las niñas no se quede cerrada. Y me hacía mucha ilusión estar en este reparto por mis compañeras, porque tengo unas compañeras fantásticas, me lo estoy pasando teta y más que me lo vienes a pasar, y me hacía mucha ilusión porque, para mí, hacer una función coral, después de haber hecho Milagro en Casa de López, que fue la última, y Taitantos, que estaba sola en el escenario, para mí es un lujo tener cinco compis. El problema es que lo tenemos que decir casi toda la vez, pero se adaptan muy bien, están muy despiertas mis compañeras, y esto compensa mucho mi empanada natural. Cinco niñas, cinco protagonistas, cinco mujeres. ¿Cómo se convive entre mujeres? Maravillosamente. O fatal. Igual que entre hombres. Exactamente igual. Yo es que todavía ando buscando las diferencias. ¿Cómo es esa niña del fluido pensil? Ana Mari. Ana Mari es una niña resuelta, es una niña alegre, una niña que no tiene fracturas ideológicas en su familia, por ejemplo, no tiene hambre real, no tiene necesidad real de más comida. Es una niña que, digamos que tiene mucha suerte, yo la denomino una inconsciente afortunada. Haciendo un viaje al pasado y haciendo un viaje al presente, y mirando al patio de butacas, ¿cuál crees tú que va a ser la reacción del público? Yo creo que se van a morir de la risa, que se van a morir de la risa. Al que le ha pasado, porque es que te muerdes de la risa de ver el absurdo, y es tan saludable poderte reír de una tragedia pasada, que esa gente va a salir renovada. Y el que no lo haya visto, se va a quedar asombrado. ¿Cómo es este fluido pensil niñas? Que no lo fue el fluido pensil niños. No tengo ni idea, no lo vi. Leí el libro, pero no vi la función. ¿Por qué? Ahora niñas. ¿Por qué ahora niñas? ¿A quién se le ocurre? ¿De quién viene la idea? Pues es una... Mireia lo ha dicho antes, Mireia Gabilondo, que es nuestra directora, lo ha dicho antes, que ella creía que esto era una cuenta pendiente, un poco, ¿no? Haber hecho el de los niños, que sería suficientemente duro, pero ver esta otra parte de para qué, mientras pasaba esto, para qué nos estaban educando a las chicas, esto era necesario más que otra cosa. ¿Es una clase de historia? Un poco, sí, un poquito. ¿La clase? Al menos cuenta cosas que son verdad, todo el mundo las reconoce. Muchas veces cuando echas manos de la historia te encuentras con grandes mentiras. ¿Con qué crees que esta función va a ayudar a reconciliarse al público? Reconciliarse. Yo creo que la reconciliación con esa educación es imposible, porque algo que te llena de miedo es una cosa indeseable, entonces no lo necesitas en tu vida. Creo que les va a ayudar mucho a reírse de todo aquello y a verlo muy lejano, porque lo que sí hemos cambiado es estéticamente, ¿sabes? Son muchísimos. Entonces, de repente les va a parecer que eso está muy lejos, efectivamente. Y esto es sano, porque hay que vivir. Bueno, ya para ir acabando, cuéntanos, ¿cómo te metes en ese personaje de esa niña? Ay, Ana María, es que es muy facilona, porque Ana María es una niña muy gamberra. Y digamos que de todo este miedo es la menos consciente, yo creo, de las compañías. Igual, si lo empezamos a hablar, resulta que no, pero desde mi punto de vista, yo la trabajo como una niña que dentro de ese clima de miedo se da permiso para ser traviesa, había que tener muchos huevos para hacer eso, te iba a caer un reglazo o un cogotazo. Entonces, ella se arriesga. Y la verdad es que yo pienso que es que Ana María tiene mucha suerte, porque mete muchas pifias que no la dan. A mí no me dan. A mí en esta función no me da ni Dios. Pues muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a ti. Gracias.